Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Que vuelvas conmigo Si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de angustia Te lleno de besos Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Gracias por ver el video.